La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúl. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Un Jesús resucitado, que es también el buen pastor, como lo celebraremos en los días próximos. Él nos alimenta, y nos alimenta literalmente con su cuerpo y su sangre. No de manera figurativa, representativa o simbólica. Literal, lo hace. Nos da a comer su carne y a beber su sangre. Jesús lo dice en este Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres, que ese, pues, sencillamente comieron y murieron. No, este da vida eterna. Y literalmente tú comes su cuerpo y su sangre, que está presente allí en la comunión. San Pablo nos dirá en una de sus cartas, verdaderamente está allí el cuerpo de Cristo y verdaderamente está allí la sangre. Si no comes, podrás perder mucho. Y si comes, te podrás salvar. ¿Qué estamos haciendo realmente para comer? Para alimentarnos de ese Jesús. Y alimentarnos literalmente, no figurativamente. No basta leer la palabra. No basta rezar. Hay que hacer obras. Entre esas obras es necesario comer con él. Comer de él. Alimentarse de Jesús. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo, sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como harán el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.